¡Suscríbete al canal! En Río 2016, Andrés Mauricio Caicedo enfrentará a su ídolo en el levantamiento de pesas. Se llama Lucia Oyun, es campeón mundial, campeón olímpico, pues pararme en una tarima con él para mí sería un honor. Andrés Mauricio Caicedo es uno de los 18 vallecaucanos que estará en los Juegos Olímpicos.